Hola gente, aquí os traigo la instalación de la refrigeración líquida al ordenador de mi amigo. Una instalación bastante simple y sin muchas complicaciones. Lo más complicado aquí ha sido jugar con el material que tenía, puesto que no quería invertir demasiado en esto ya que era un regalo extra de un favor que me habían pedido. O sea, me pidieron que montara este ordenador y se me ocurrió la idea de usar parte de mi vieja refrigeración para ponerla aquí. Así le dábamos una segunda vida a la refrigeración y nuestro amigo quedaría muy contento. Vayamos al lío pues. Lo primero que hice para trabajar cómodamente fue quitar los laterales del ordenador y el frontal, ya que lo primero que iba a hacer es instalar el radiador de 240 que tenía en mi viejo ordenador. Una vez hecho esto, quité todas las presillas que unían los cables de los ventiladores que estaban alojados en el radiador. Y justo después, desatornillé los dos ventiladores que habían quedado atornillados en la parte trasera del radiador, ya que si recordáis mi instalación anterior, yo tenía ventiladores en ambos lados del radiador, pero en este caso había pensado poner solo los ventiladores en el frontal del radiador, ya que no noté mucha mejora duplicando estos. Lo siguiente fue cambiar los racores, o sea las conexiones de los tubos, y estos los cambié por racores más sencillos. Esto lo hice simplemente porque tenía algunos de estos racores que probablemente nunca fuera a usar. Estos racores son bastante más baratos que los que tenía puestos originalmente, pero realmente cumplen la misma función, solo que los otros desde mi punto de vista dan un aspecto más limpio y bonito a la refrigeración. Y estos en cambio, al tener que poner una presilla o algún elemento de sujeción en el exterior del tubo, me parecen un poco más feos. Pero como dicen en mi país, a caballos regalados no se le mira el diente. Voy a mencionar cuánto sería el coste aproximado de cada componente, por si alguien está interesado en montar algo parecido que tenga una idea de cuánto sería el total de esta instalación. Así que voy a buscar en Aliexpress los mismos componentes y hacer un pequeño presupuesto, ya que hay componentes que compré hace ya bastante tiempo, y en general los precios se incrementan con el tiempo, así que no sería justo buscar en mi cuenta cuánto pagué por cada cosa, puesto que seguramente a día de hoy sería imposible hacerlo por ese precio. Os dejaré los enlaces de todos los componentes en la descripción. Volviendo a los racores, estos racores son de 11mm, generalmente se usan de 9, pero esto dependerá del tubo Q6 en la instalación. En mi caso, los de 11mm venían mejor, puesto que como iba a utilizar tubos ya usados, ya tenían bastante holgura, y además que al usar este tipo de racores, prefiero que queden bastante ajustados. De esta manera, el sistema de sujeción que pongamos luego encima del tubo, no tendrá que ejercer tanta fuerza. En el caso de que uséis estos racores y quede algo de holgura, no os recomiendo presillas o bridas de plástico, ya que con el tiempo se pueden romper y crear un gran problema. En ese caso, os recomendaría usar bridas metálicas, ya que son capaces de ejercer más fuerza y prácticamente imposibles de romper. En cuanto al precio, seguramente podréis encontrarlos más baratos, pero en mi primera búsqueda encontré estos. Seleccionando los de 11mm, vemos que el precio es de 3,29€, y los gastos de envío son de 60 céntimos. Esto dependerá de a donde se envíe, ya que si es a España, por ejemplo, el envío es algo más barato que a Isla Terra. Pero bueno, como he dicho, esto es para tener una aproximación del precio. Entonces, como podéis ver, aquí hay 6 unidades y necesitaremos 8 en este caso. Si dividimos el total del coste entre esas 6 unidades, vemos que el coste del racor sería de unos 65 céntimos. Y si ahora lo multiplicamos por 8, que es la cantidad de racores que necesitamos, nos daría unos 5,20€. Bueno, y después de esto, hay que colocar el radiador con los ventiladores en la parte frontal de la caja. Podría haber puesto los ventiladores por la parte interior del chasis, pero viendo que había espacio suficiente para colocar los ventiladores por fuera, yo siempre opto por esta opción, puesto que dejamos más espacio en el interior de la caja para posibles ampliaciones, o simplemente para trabajar más cómodo y que quede todo más limpio. Como podéis ver en el vídeo, no suelo usar unos tornillos especiales, simplemente porque o no son de muy buena calidad los que vienen con los radiadores, o muchas veces ni siquiera lo incluyen. Esto es algo a tener en cuenta cuando compráis radiadores baratos, ya que es un gran fastidio cuando tenéis todo el material para hacer la instalación y te faltan algunos tornillos. Por este motivo, yo ya hace un tiempo me hice dos cajas de tornillo arandela, tuercas y demás, una de métrica 3 y otra de métrica 4, ya que son las dos métricas más usadas en los ordenadores. Aunque realmente la principal es la métrica 3. Teniendo un set de tornillos de esta medida, casi nunca tendréis problemas a la hora de instalar algo nuevo. Como podéis ver aquí, yo lo que hice fue usar un tornillo largo y poner una tuerca al final del tornillo, es decir, en la cabeza. Y esto lo hice para cortarlo un poco, ya que tenía miedo de poder pinchar el radiador si el tornillo era demasiado largo. Por cierto, el precio de este radiador ronda los 14€. Si no recuerdo mal, yo pagué algo menos. Pero esto ya dependerá del momento, cupones y monedas que tenga. Pero vaya, este es el precio standard del radiador de 240mm con roscado. También podréis optar por uno aún más barato, que sería el radiador que no tiene rosca, sino que tiene un tubo hacia afuera haciendo el trabajo del racor. Así, entre que el radiador es más barato y que os ahorráis el dinero de los racores, podréis rascar algunos euros más. Y después de pelearme con los tornillos y ventiladores para que quedara de la mejor manera posible, coloqué ordenadamente los cables de los ventiladores y le puse algunas presillas para que se quedaran bonitos y alineados. Bueno, y ahora es el turno de los bloques. El bloque del procesador también es el mismo que montaba mi ordenador. Este bloque ha cumplido su función, pero no estaba del todo contento con las temperaturas que marcaba en mi ordenador. Y a ver, no eran malas, pero tampoco eran buenas. Antes del bloque de agua, tenía un cooler de aire, Alseye H120D, si no recuerdo mal, y tenía mejores temperaturas que con el bloque de agua. Esto es lo que me ha hecho quitarlo de mi ordenador. Ya que en escritorio la temperatura rondaba los 45 grados y a máxima carga los 75 grados. Como digo, no son malas temperaturas, pero me esperaba algo más después de poner un bloque de agua y metal líquido al procesador. Lo extraño de todo esto es que cuando está a máxima carga el procesador, la temperatura del mismo es de unos 75 grados, pero el bloque está completamente frío. Y claro, esto me hace pensar que quizá no sea el bloque y pueda ser el encasulador del procesador. De todas formas, saldré de dudas cuando instale el nuevo bloque en mi ordenador. Esta vez me decanté por un bloque de la marca Barrow. Ya os lo enseñaré en otro vídeo. Como podéis ver, la instalación del bloque es bastante sencilla. En cuanto al precio, creo recordar que pagué unos 11€ por este bloque. Voy a echar un vistazo en cuanto está ahora. El primero que he encontrado se vende por unos 14€, pero seguro que si buscáis un buen rato, podréis encontrar un mejor precio. Y después de dejar montado el bloque del procesador, fui directamente a poner el bloque de la gráfica. El DAI de la gráfica no tiene muy buena pinta. Parece que ha sufrido de sobrecalentamiento. La pasta térmica no estaba en mal estado, así que imagino que su anterior propietario reemplazó esta, pero quizá lo hizo cuando ya era demasiado tarde. Al menos la gráfica está funcionando por el momento. No sabemos cuánto va a durar, pero quizá refrigerarla por agua pueda alargar su vida algo más. En cuanto al bloque usado para esta gráfica, como no tenía ningún bloque sobrante aquí, tenía que comprar uno para esta gráfica. Así que viendo que la gráfica es muy antigua y no merece la pena invertir demasiado, sumado a que no quería gastar mucho dinero, me fui a lo más barato que encontré en Aliexpress. El bloque que compré para la gráfica es este, con un precio de unos 9 euros. Mi idea era comprar uno recubierto de níquel, ya que este tiene el cobre desnudo y probablemente sea un problema a largo plazo. Entraré en este tema un poco más adelante. El problema fue que no encontraba del tamaño requerido para esta gráfica, ya que es un tamaño muy pequeño, y todos los que encontraba eran sin níquel o excesivamente caros. De hecho, este bloque es el que tengo aquí preparado para la refrigeración líquida que he estado montando por pasos. Y volviendo a la instalación, pues el bloque tiene un aspecto bastante gutre, pero parece que hace su función. Los tornillos que suministran son excesivamente largos y de mala calidad, y quizás si hubiese tenido más tiempo, me hubiese molestado en poner unos más cortos y discretos. El siguiente problema que encontré es que dos de los cuatro chips de memoria quedaban debajo de los conectores de los tubos, siendo prácticamente imposible poner algo ahí para refrigerar las memorias. Realmente, esto no debería ser un gran problema, puesto que la gráfica no contaba con ningún tipo de refrigeración anteriormente. Estuve comprobando varias veces si el bloque de aluminio llegaba a hacer contacto con las memorias, y no, no lo hacía. Algo bastante extraño, ya que por unos milímetros podrían haber refrigerado las memorias, o incluso poner unos pads térmicos anchos para llegar a hacer contacto. Así que entiendo que si el fabricante no lo implementó en su día, sería porque las memorias no se llegaran a calentar mucho. Lo único que tendría era algo de aire de los ventiladores de la gráfica, que tampoco eran gran cosa, así que quizás con el propio flujo de aire de la caja sería suficiente. Pero ya que estaba aquí liado, le puse unos disipadores de aluminio a las dos memorias con fácil acceso, y unos muy pequeños que generalmente uso para los VRM a las dos memorias que estaban alojados debajo de los racores. Con esto, la gráfica quedaba terminada. En cuanto a la bomba, esta también tuve que comprarla. Aquí también me fui por lo más barato, pero obviamente manteniendo unos requerimientos mínimos. Y estos requerimientos fueron que la bomba fuera PWM y que el tanque no fuera demasiado pequeño. Esta fue la bomba que compré. 27 euros pagué por ella. Yo personalmente prefiero bomba y tanque por separado, pero esto quizás iba a incrementar más el precio y la dificultad de la instalación. Así que me decidí por esta bomba ya que esta hace la instalación más sencilla y económica. Realmente no tengo mucho más que decir de la bomba. Cumple su función. Las espirales esas son meramente estéticas y realmente no benefician en nada, creo yo. De hecho, me planteé quitarla. Pero ya que este ordenador no está diseñado para alguien que busca el máximo rendimiento, sino más bien un equilibrio en tener un ordenador bonito y domésticamente correcto, tomé la decisión de dejarlo ahí para vender un poco la moto. Dicho esto, ya solo quedaba colocar los tubos. Como creo haber mencionado ya, los tubos que usé también provienen de mi ordenador principal. Así que básicamente, lo que hice aquí es comprobar que tubos vienen mejores en cada parte y no solamente en largos, sino en las curvaturas que ya tiene el tubo. Ya que con el tiempo, el tubo va perdiendo flexibilidad y se vuelven algo más rígidos y difíciles de redireccionar. Después de probar e ir colocando casi todos los tubos, decidí cambiar los recores de la bomba por dos de los míos, ya que parecían tener algo de holgura y quería estar seguro que no habría ninguna fuga. El momento de colocar los tubos suele ser el que más disfruto, ya que es el que me hace pensar cómo sería mejor poner cada cosa, aunque generalmente no hay muchas opciones debido a la distribución de la caja. Una vez colocados todos los tubos, le puse doble presilla a todas las conexiones para asegurarme de que no hubiera riesgos. Después de esto, conecté los cables de los ventiladores y de la bomba a la fuente. Me aseguré de que la placa base, procesador y gráfica no estaban conectados a la alimentación y conecté el adaptador que puenteé a la fuente para hacerla funcionar. Una vez hecho esto, conecté el cable de alimentación de la fuente al suministro eléctrico y encendí el interruptor de la fuente para comprobar que los ventiladores y la bomba funcionaban correctamente. Realmente debería haber probado la bomba antes de hacer nada de esto, ya que si por cualquier motivo la bomba no funciona correctamente, ahora tendremos un ordenador inservible hasta sustituir este, o tendríamos que invertir todo el proceso. Tengo que mencionar también que no es aconsejable dejar correr la bomba en vacío, ya que al no tener ninguna carga, la bomba corre como loca y podríamos quemarla. Así que si hacéis esto, hacedlo por un corto periodo de tiempo, el mínimo indispensable para aseguraros de que la bomba está funcionando. Bueno y después de probar esto, ya solo quedaba el placer de rellenar el sistema. Como podéis ver, rellené un par de veces el tanque con agua destilada. Después de esto, decidí rellenar por tercera vez con un resto de líquido refrigerante que tenía por aquí. Y esto lo hice por varios motivos, pero los dos motivos principales fueron por darle un poco de color al líquido, aunque reconozco que tenía que haber puesto más para eso o haber escogido un color más oscuro. Pero es el que quedaba en la botella y tampoco quería poner demasiado. Y el segundo motivo es la corrosión albánica, ya que en esta instalación he mezclado cobre con aluminio. Es la primera vez que lo hago y no sé cómo serán las consecuencias a largo plazo. Así que espero que el refrigerante de coche ayude a paliar un poco esta corrosión. Después de rellenarlo, comprobé que no hubiera ninguna fuga. Parece que todo ha salido bien. Entonces, conecté de vuelta toda la alimentación al ordenador. Encendió sin problema y todo fue de maravilla. Dejé el ordenador encendido algunas horas para asegurarme de que no surgía ningún problema, ya que no estaría bonito darle al ordenador a mi amigo y que me llame al día siguiente diciendo que algo ha fallado. Al volver, le hice un test de estrés al procesador y la gráfica. La gráfica nunca llegó a superar los 45 grados, mientras que el procesador llegó a alcanzar los 73 grados, cosa que ya me esperaba puesto que era el bloque que tenía en mi ordenador. De todas formas, como ya he dicho anteriormente, estas no son malas temperaturas. Podrían ser mejor, por supuesto, pero esto es lo que es y no hay más. Luego, me fui a la BIOS y bajé las revoluciones de la bomba, ya que realmente no necesitamos que la bomba esté siempre al 100%. Así que le puse una configuración un poco agresiva a altas temperaturas, pero muy relajada en temperaturas medias bajas. Una vez que tenía todo terminado, miraba al ordenador y veía que no era muy llamativo, que le faltaba algo para destacar en el interior. Así que cogí una tiralé que tenía por aquí y la pegué en el fondo de la caja. Tengo que reconocer que fue una instalación bastante cutre, pero era ya bastante tarde y quería dejarlo acabado para poder entregárselo al día siguiente. De todas formas, la tira no se iba a ver cuando tuviera la tapa puesta, así que tampoco me preocupé demasiado. Luego, le dejé instalado el programa de MSI Mystic Light, que es el encargado de poder controlar todas las luces del ordenador, ya que no creo que quiera tener ese repertorio todo el día dando guerra. Además, desde ahí puedes cambiar todas las escenas, colores e intensidad lumínica. Tengo que decir que mi amigo está más que encantado con su nuevo ordenador, aunque no he hablado mucho con él y aún no sé si ha tenido algún problema, duda o algo raro. Espero que no. Por cierto, casi olvidaba mencionar cuánto pagué por todo. Pues como he ido mencionando durante el vídeo, por los racores pagué unos 5€, por el radiador unos 14€, por el bloque del procesador otros 14€, por el bloque de la gráfica 9€, por la bomba con el tanque 27€ y en cuanto a los tubos usé algo así como un metro, lo que pasa que tuve que ir recortando ya que eran usados, así que le daremos unos 3€. Esto sumaría un total de 72€. Los ventiladores que usé no son nada especial, de hecho, no son para refrigeración líquida ni siquiera se pueden controlar a la velocidad, es decir, no son PWM, así que en este caso podréis usar los mismos que ya tengáis en la caja, si no, siempre podéis comprar los más baratos que encontréis o invertir algo más y poner algunos mejores. Estos que yo monté son los Dark Flash D1, uno de los más básicos de esta marca. Lo podréis encontrar por unos 3,50€ si compráis un lote, en este caso serían unos 14€ más. Haciendo esto un total de 86€. Si queréis comprar un número elevado de algún componente, como pueden ser los ventiladores, os recomiendo ir a Alibaba. Es del mismo grupo de Aliexpress, es decir, podéis usar vuestra misma cuenta. Esta tienda está más enfocada a mayoristas, pero podéis comprar ahí sin problemas si compráis bastante cantidad. La diferencia es que tendréis que hacer contraoferta con el vendedor y llegar a un acuerdo con los gastos de envío. Es algo más complejo y generalmente no merece la pena para poca cantidad. Bueno, y creo que ha sido suficiente por hoy. Espero que os haya gustado. Así que como siempre, nos vemos pronto. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!